Las bellezas de las playas del Cantón de Osa, en el Pacífico Sur, pueden ser disfrutadas cada vez con más tranquilidad, en virtud de que año con año aumenta la cantidad de guardavidas debidamente certificados que cuidan a los turistas. Uno de esos jóvenes que arriesgan la vida en pro de los demás es Tara Tidaman. Ella es una surfista estadounidense, residente en nuestro país, que formó parte de este último grupo graduados en Costa Ballena. Un sueño cumplido para esta extranjera amante del mar. Yo siempre estoy surfeando en el agua y di cuenta que hay un grupo bien formado ahí en la Costa Ballena de Guardavidas y todo eso. Y siempre fue como un sueño, quería estar parte de ese grupo. Y un día uno de ellos me acercó y me dijo, yo siempre veo usted ahí surfeando. Entonces me dijo, estamos entrenando todos los miércoles, el grupo venga a entrenar con nosotros. Entonces yo comencé como el año pasado a entrenar con ellos todos los miércoles. Lo anterior se debe a un programa que hace tres años impulsa la Academia Nacional de Guardacostas para capacitar y certificar a guardavidas en las diversas playas del Pacífico Central y nuestro Pacífico Sur. Una de las agrupaciones sin fines de lucro que se vio beneficiada con este programa es la Asociación de Guardavidas de Costa Ballena, la cual opera en el Cantón de Osa y cuya cantidad de miembros certificados aumenta con el paso de los años. La verdad es que para nosotros es bastante importante la Academia de Guardacostas, el apoyo que nos han brindado ellos, ya que cada vez que ellos nos invitan para enviar un grupo de muchachos jóvenes que están con ganas de trabajar para Costa Rica, para mantener las playas limpias, es bastante importante saber que ellos apoyan un grupo de guardavidas como este. La contribución más grande es que podemos tener muchachos que nos están ayudando en nuestras playas. De igual manera, eso repercute mucho en lo que es la seguridad. Si bien ellos tienen gran experiencia, a algunos lo único que les faltaba era una certificación por parte de una entidad oficial. La Academia de Guardacostas graduó a 11 jóvenes de ese cantón de la zona sur. Hemos organizado de ciudadanos civiles que voluntariamente, los fines de semana y días de fiesta, cuando aumenta la presencia de turistas, se dedican a guardavidas, ellos no reciben un salario. Entonces, la Academia de Guardacostas ha aprovechado ese esfuerzo que tienen esas comunidades organizadas para entrenarlos. Ellos salen certificados como guardavidas. Tenemos instructores muy, muy buenos en Guardacostas que estamos entrenando a estas comunidades. El esfuerzo dentro de la preparación es al máximo, dentro de cada una de las fases de entrenamiento. Fue súper duro, como dos semanas, una semana aquí, otra semana en las playas en donde vamos a trabajar. La parte física fue súper duro, pero con todo el grupo, es un grupo de chicos increíbles, súper motivadores, súper fuertes. Es como algo inspiracional de estar parte de ese grupo. Y aquí también recibiendo un entrenamiento a alto, alto nivel de ellos, de la Guardacostas aquí de Costa Rica, fue como fenomenal estar parte de ese curso. Álvaro Cedeño, quien es el líder de la Asociación de Guardavidas de Costa Ballena, agradeció la formación brindada por el Guardacostas, pues además de contribuir al mejoramiento de la seguridad de los turistas, esta capacitación ayuda a la creación de fuentes de empleo para los jóvenes de OSA. Nosotros somos un grupo que nos distribuimos en diferentes playas siempre. Y el hecho de que Guardacostas nos certifique muchachos, quiere decir que hay más oportunidades de trabajo también para todos los jóvenes. Y es una manera de contribuir también a la comunidad y al turismo. En el caso de Tara Tideman, ella insta a más mujeres a unirse a los grupos de guardavidas. Exactamente, esa es la cosa, es que no hay muchas mujeres, pero las mujeres sí pueden también. Es que solo está en el agua, cuestión de entrenar, estar siempre con el grupo que conoce. Entonces, si tiene miedo a algo, es que quita el miedo y métese ahí, porque va a mejorar. Si está parte de un grupo de hombres súper fuertes, usted también va a estar aprendiendo un montón y va enfatizando día a día y por fin va a lograr un nivel mucho más alto que uno piensa que puede lograr, pero es posible. Entonces, todas las mujeres, espero que se metan ahí, sí se puede. Este tipo de entrenamiento a miembros de la comunidad es muy importante, pues ellos constituyen un gran apoyo a las autoridades para mejorar la seguridad en el mar. Y sobre todo una mención muy especial a estos guardavidas voluntarios. El esfuerzo que dan es importantísimo y el pueblo de Costa Rica debe reconocerles que voluntariamente sacrifican su tiempo sin salario y hasta exponen su vida cuando tienen que hacer rescates acuáticos en bien de los turistas que llegan a sus zonas, como parte de un esfuerzo colectivo de la comuna para salir adelante en sus proyectos sociales y económicos, que es muy valioso. Y Guarda Costa, por supuesto, y la academia nuestra, estamos para apoyarlos. De esa forma son cada vez más los guardavidas que podrán distribuirse a lo largo de los 30 kilómetros que comprende la línea de costa que va desde Playa Dominical hasta Ventanas.